Seguro, Barry, vamos nosotros a revisar información relacionada con los medios de comunicación, ese impacto que ha tenido esas reuniones que durante esta semana se han desarrollado entre el Ejecutivo Nacional y los medios de comunicación. Entre ellos, Benevisión Televen, recientemente se llevó a cabo la reunión con también el medio de comunicación Globovisión, con la nueva directiva. Uno de los puntos de los objetivos de estas reuniones ha tenido que ver con el diálogo, abierto al diálogo por parte del Ejecutivo Nacional, también la paz y diseñar estrategias en materia comunicacional que permitan lograr esa convivencia entre el pueblo venezolano. Vamos a revisar o que nos muestre, nos hable un poco acerca de la evaluación que hace a estas reuniones que se han desarrollado la profesora Mariclena Stelling, socióloga, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días a todos y todas. ¿Cómo ha visualizado, qué lectura le ha dado a usted a este tipo de reuniones comunicacionalmente? ¿Cómo las evalúa? Mira, yo creo que el país llegó a un punto donde era o es necesario el diálogo y definir reglas de convivencia. No quiere decir que yo vaya a recular en un proyecto que estoy apoyando o en un proyecto que estoy oponiendo. No se trata de eso, sino definir reglas de convivencia. Y creo que el presidente Maduro ha entendido el momento político y lo está haciendo con diferentes sectores. Los medios de comunicación social, como hemos analizado en otros momentos desde estos mismos espacios, son prácticamente los ejércitos en la batalla que se confrontan defendiendo o atacando un proyecto de país en curso. Yo siempre he dicho, los ejércitos son los medios, ustedes son los carnes de cañón, los profesionales de la prensa, el arma es la información y la víctima, la ciudadanía. Porque la información está al servicio de causas políticas. Y estamos enfrentándonos prácticamente a muerte a través de los medios de comunicación social. Llegó el momento, y en el país se manejan dos medias verdades. Las medias verdades que maneja el Cipsi, porque aquí hay una media verdad, y la otra media verdad que manejan los medios privados de oposición fundamentalmente. Y uno que otro medio, impreso, televisivo, radial, que ha intentado mantener una cierta posición ponderada, de mirar para los dos lados, de equilibrio, de construir titulares cuando son impresos, donde estén las dos posiciones presentes, etc. Pero yo creo que sin abandonar, digamos, una trinchera política y la defensa u oposición a un proyecto, es posible reseñar la realidad del país con las dos medias verdades dentro de mi medio de comunicación social. Cuando usted habla de medias verdades de un lado y de otro, ¿cómo queda allí el ciudadano común? Bueno, el ciudadano común queda como un ciudadano dividido en dos. Aquel ciudadano común que intenta contrastar las informaciones de uno u otro sector político mediático, bueno, es un individuo que tendría que tener como herramientas para poder desnudar a los medios e interpretar qué es lo que está sucediendo. En general lo que sucede es que este país dividido en dos grupos bastante semejantes en cuanto a los últimos resultados electorales, numéricamente semejantes, entonces tú lo que haces es que tú simplemente tiras tu ancla en los medios de oposición o tiras tu ancla en el CIPSI y no contrastas, no te informas, porque eso te crea disonancia cognitiva, incertidumbre, te angustia, bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Es blanco o es negro? Entonces en general el país continúa dividido. Este diálogo o esta invitación al diálogo, a la convivencia que está haciendo Módromo me parece a mí que es absolutamente sana, donde un medio no deje de criticar, ¿verdad? No deje de criticar al sector político que adversa o al proyecto político que adversa o también que apoya y que informe lo que está sucediendo realmente en el país. Yo felicito de verdad esta intención, felicito las reuniones con los dueños de medios que ha tenido el presidente Maduro, felicito además el posible cambio que estaría sucediendo en Globovisión, lo que pasa es que ver para creer. A eso iba. Se han realizado reuniones positivas porque cada una de las partes ha expuesto, incluso han llegado a esta propuesta, decía uno de los directivos de Benevisión, que tenían también una propuesta en el tema del movimiento por la paz y por la vida, que ha recorrido el presidente Nicolás Maduro, ha conversado con varios sectores que han tenido el interés de participar, incluso hay algunos sectores que no estaban incluidos y han solicitado también ser involucrados en el movimiento por la paz y por la vida, ahora bien del dicho al hecho, es decir, de esas reuniones que se logren materializar, allí también queda parte de los medios de comunicación. Claro, fíjate, porque el movimiento por la paz y por la vida no solo se refiere a la violencia anómica, a la inseguridad de las calles, esa violencia que estaba comentando el compañero de los que están presos en Tocorón, por ejemplo, esa no es la única violencia que existe. La violencia también es mediática, inclusive hay un concepto que se generó que se llama terrorismo mediático. El terrorismo mediático es el manejo, la manipulación de la información que se tramite a través de los medios que pretende generar en la gente terror, miedo, reacciones violentas en las personas. Entonces yo creo que se está abriendo la puerta a que tengamos unos medios más cónsonos con la realidad y con los deseos de los venezolanos de convivir los unos con los otros. De manera que yo creo que es importante que los medios hayan, algunos sectores mediáticos se hayan pronunciado en favor de este movimiento y quieran participar. Pero eso supone traer, deponer intereses económicos porque muchas veces el rating, como lo llaman por ahí, depende de que yo sea un foribundo antisocialista o antibolivarianista o antimadurista o antichavista, ¿verdad? Entonces mi rating depende de eso y mi audiencia depende de eso y los intereses económicos que están allí dependen de eso. Entonces tampoco es que uno va a hacer una declaratoria de amor y de convivencia y de paz cuando hay una serie de intereses por detrás. Y un medio que sea un foribundo antibolivariano va a perder audiencia y va a recibir miles de críticas si un buen día se convierte en la caperucita roja de la noche a la mañana. Tenemos justamente un sonido donde el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, declaró luego de la reunión que se desarrolló entre la nueva directiva de Globovisión el presidente Nicolás Maduro, que allí también estuvo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, el vicepresidente Jorge Arreaza, el ministro de Comunicación e Información, la primera combatiente, Silvia Flores. Vamos a escuchar. Mira, evidentemente que la reunión se esté dando es una señal clara al país y a futuro dependerá pues de la coordinación que podamos establecer como lo hacemos con todos los medios, de la manera como se respete la verdad, como se avance hacia los valores de la paz, como podamos nosotros de verdad garantizar que el venezolano va a tener contenido que alimenten su vida, que alimenten su espíritu, que alimenten su intelecto y ojalá pues podamos establecer con todos los grupos de comunicación en Venezuela desde los muy grandes como Benevisión, Televen, hasta las emisoras alternativas comunitarias, bueno, este tipo de encuentros para fortalecer la comunicación entre el gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y aquellos responsables de emitir y de informar a través de nuestro espectro radioeléctrico. Luego de esta reunión también la directiva de Globovisión, uno de los directivos que tomó la palabra, decía que bueno, ellos no van a abandonar su línea informativa, 24 horas de información, pero que a la par de eso van a contribuir o van a aportar de manera objetiva con los puntos que fueron abordados en esa reunión. De hecho, no se cierran a que se repitan reuniones como las que se desarrolló, incluso dijeron que de ser llamados nuevamente a reunirse con el equipo de gobierno ellos asistirían. Claro, yo por ejemplo, tú vas a reseñar el gobierno de calle, bueno, reseña el gobierno de calle, no lo subvalores informativamente o no lo niegues, reseña el gobierno de calle. Si hay críticas que hacer, se hacen las críticas. Igualito digo aquí en este canal de televisión, vamos a reseñar el gobierno de calle. Si hay críticas que hacer, también se tiene que hacer aquí desde este espacio, porque así que vamos a construir a Venezuela. Nosotros no podemos construir a Venezuela desde dos medias verdades, y dos medias verdades que están de espaldas, no nos estamos mirando, nos estamos más bien menospreciando. Entonces yo creo que es una tónica a la cual todos debemos coincidir y los medios de comunicación social, dada la fragilidad de los partidos políticos. Los partidos políticos en Venezuela se han convertido en simples maquinarias electorales, donde yo convoco a mis seguidores solo cuando hay una coyuntura electoral. De resto, la función política, el ejercicio político, lo hemos delegado en los medios de comunicación social. Entonces los medios, ustedes están fungiendo de instituciones políticas por la fragilidad de las verdaderas instituciones políticas, que son los partidos políticos. Eso supone también repensar esa dinámica sociopolítica del país actualmente. Fíjense, con respecto a ese tema, recientemente se reactiva el gran polo patriótico, organizaciones políticas que en conjunto habían trabajado en aras de consolidar un proceso electoral, pero que ahora se reactivan para tocar, abordar otros temas. Vamos a hablar de eso en tan solo minutos. Nos vamos a trasladar a la República de Ecuador la llegada del presidente Nicolás Maduro Moro. Allá se encuentra nuestro compañero Ronald Moreno. Ronald, buenos días. Adelante, estamos contigo. Amigo de Venezuela de Televisión, nos encontramos a esta hora en el aeropuerto internacional Maniscal Sucre de Quito, Ecuador, cubriendo la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, a lo que va a ser precisamente la toma de posesión del presidente Rafael Correa, quien este 24 de mayo va a asumir su segundo periodo constitucional como presidente de esta república. El presidente venezolano asiste con parte de su tren ejecutivo. En este momento está siendo recibido por la embajadora de Venezuela ante el Ecuador, María Urbaneja, y parte de la delegación venezolana que se ha dado cita acá en Ecuador. Transmitimos a esta hora para el sistema bolivariano de comunicación e información la llegada del presidente Nicolás Maduro. Como repetimos, asistirá a la toma de posesión de Rafael Correa en su segundo periodo constitucional. Recordemos que Rafael Correa fue reelecto el pasado mes de febrero con más del 60% de los votos y este 24 de mayo coincidencialmente tiene que ver con los 191 años de la batalla de Pichincha que fue liderada por el gran mariscal venezolano Antonio José de Sucre. Hasta el momento, 90 delegaciones internacionales han confirmado su asistencia, entre ellos Venezuela, que ya hace presencia en suelo ecuatoriano. Parte entonces de la transmisión que a esta hora hace venezolana de televisión. Vamos a conversar con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, presidente. Chévere, háblenos un poco. Hoy asume Rafael Correa como su segundo periodo constitucional. Quisiéramos saber las relaciones, la profundización de las relaciones, tomando en cuenta de que ya fue un legado que dejó el comandante supremo en la revolución Hugo Chávez. ¿Cuáles son las áreas que se van a tocar precisamente y en las cuales va a profundizar Venezuela y Ecuador? Bueno, hay que decir que Rafael Correa, presidente del Ecuador, es un gran líder de América Latina, de la nueva América Latina que nació al calor de las luchas que encabezara nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Un gran lucha, el comandante supremo, leal, compañero, de todas estas luchas que han empezado la construcción de un camino para América Latina que es el de la patria independiente, el de una patria fuerte, grande, del socialismo del siglo XXI. El compañero presidente Rafael Correa ha encabezado la revolución ciudadana y el pueblo ecuatoriano lo ha acompañado siempre con fervor, con fuerza, con fortaleza. Estamos llegando ahorita casi al amanecer, aquí a Quito y siempre hay que recordar la presencia, como decía el comandante Chávez. Por aquí pasó Bolívar, por aquí pasó Sucre, por aquí estuvo la fuerza inmensa de varios volcanes, los volcanes libertarios de hace 200 años que hoy se han activado otra vez. En Pichincha se activó también el Pichincha nuestro americano está activado en la conciencia de los pueblos de América del Sur. Y bueno, nosotros venimos a testimoniar a nombre de nuestro pueblo este acto democrático, esta fiesta popular que es parte de la historia inédita que está inscribiendo nuestro pueblo. Esto es historia, 24 de mayo es historia, tenemos que recordar aquí estuvimos con el comandante Chávez la primera vez que se juramentó el presidente Rafael Correa, 10 de enero del año 2007. Aquí estuvimos también cuando se instaló un Azur, aquí estuvimos cuando se volvió a juramentar el presidente Rafael Correa, aquí estuvimos un día después del intento de golpe contra el presidente Correa. Siempre hemos estado Venezuela, los venezolanos, los bolivarianos, con nuestro comandante Chávez, hemos estado con su recuerdo ahora, con su legado, con el pueblo ecuatoriano, nos sentimos un pueblo hermano y verdaderamente le damos gracias a Dios y a la vida por poder seguir viviendo esta historia estelar de un siglo XXI que sin lugar a dudas es el siglo de la liberación de la unión y de la felicidad de los pueblos de Sudamérica. Muchísimas gracias al presidente de la república arribando a suelo ecuatoriano para lo que va a ser precisamente la toma de posición de Rafael Correa, ya como lo habíamos comentado, 90 alegaciones internacionales entre ellos 11 jefes de estado acudirán a esta magna cita que tendrá lugar a las 10 de la mañana hora local de Quito en la asamblea nacional allí va a ser juramentado el presidente Rafael Correa también sostendrán un almuerzo con parte de la agenda van a sostener un almuerzo los jefes de estado presentes acá en el en el palacio de Carandolet y posteriormente va a ser el acto de juramentación en el parque bicentenario de Guayaquil una toma simbólica que harán con el pueblo ecuatoriano seguimos entonces transmitiendo a esta hora para el sistema bolivariano de comunicación e información la llegada del presidente de la república Nicolás Maduro en estos momentos saluda a parte entonces de la delegación venezolana y ecuatoriana que está presente acá en el aeropuerto internacional mariscal sucre recordemos las relaciones ecuador con venezuela unas relaciones que han sido basadas bajo respeto mutuo unas relaciones que han sido comandadas por el líder supremo de la revolución bolivariana Hugo Chávez y que hoy se consolida con el nuevo gobierno del presidente de la república Nicolás Maduro que recordemos fue reelecto el pasado 14 de abril en unas elecciones democráticas del pueblo venezolano y como le ha dicho el propio presidente Rafael Correa van a profundizar esos lazos de hermandad esos lazos de integración de los pueblos del sur como siempre lo quiso el padre de la patria Simón Bolívar de esta manera amigos de Venezuela de Televisión despedimos esta transmisión desde el aeropuerto Gran Mariscal Sucre bien muchísimas gracias a Ronald Moreno la llegada del presidente de la república Nicolás Maduro Moro recuerden que luego va a estar en Bolivia lo anunció el día de ayer estarán instalando la comisión mixta binacional entre ambas naciones revisando acuerdos convenios entre Bolivia y la república bolivariana de Venezuela vamos a hacer una pausa el regreso continúa con nosotros la profesora Mariclen Estelín socióloga el canal de todos los venezolanos muy bien capitán de corbeza Gotuño Mendoza todo listo para el lanzamiento Federación 1 afirmativo mi comandante nos encontramos listos para el lanzamiento cambio adelante está autorizado para el lanzamiento ejecutando lanzamiento 50 con puertas abiertas motores activados ¡Gracias por ver! ¡Los venimos! ¡Los venimos! Nuestra misión es tu identidad. Mi nombre es Heriberto Vázquez. Mi primera cédula fue como a los 17 años, más o menos. Tuve que hacer un viaje larguísimo en Burro. Ahora, con la nueva sede aquí en La Victoria, viene gente de Toitica, parte de la costa. Y en menos de media hora, viene tú tu cédula. El Saime de la mano con el pueblo. Un espacio de amor y humanidad que cambió la historia de la televisión y la política en Venezuela. Se trata de producir el hombre nuevo, la mujer nueva, la sociedad nueva, el socialismo. ¡Que vivan nuestros hijos! ¡Que vivan nuestros hijos! ¡Que vivan Venezuela! Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. El tema que abordamos, o bueno, varios temas que vamos a abordar en la medida de lo posible y que el tiempo lo permita con la profesora Mariclén Estelín, socióloga, en principio tiene que ver con las reuniones que se han desarrollado entre el Ejecutivo Nacional, medios de comunicación, pero a estas reuniones también se le han sumado el sector productivo del país. Incluso comentábamos al inicio que a la par de esas reuniones que recientemente se tuviera con el presidente de Empresas Polar, el presidente Nicolás Maduro, también se han instalado mesas técnicas con sectores productivos, empresas privadas, organismos del Estado, que han fusionado, han discutido acerca de este tema. De hecho, hasta el día de hoy estarán activas esas mesas técnicas, algunas en el círculo militar, otras en el Banco Central de Venezuela. Eso también es positivo comunicacionalmente hablando, profesor. Bueno, yo creo que todas esas reuniones deben ser reseñadas por todo el espectro mediático, porque hablan de una nueva Venezuela, de una nueva etapa en Venezuela. Son reuniones positivas, creo yo, pero deben ser reseñadas con honestidad, por lo que te digo, por todos los medios de comunicación social, estén en uno u otro bando político. Si no son reseñados con honestidad, vamos a tener informaciones mezquinas, informaciones permeadas por la postura política del medio en cuestión, porque no es solamente la reunión y los arreglos a que se lleguen, sino la manera como nos están informando a nosotros, a la ciudadanía. Por eso es que hay un elemento ético importante que rescatar. Creo que además es muy importante que cuando se hable de esas mesas técnicas que se están realizando, seamos honestos en todo lo que hay en el trasfondo del desabastecimiento, porque yo creo que ahí hay un desabastecimiento que devolvetece a causas políticas, ¿verdad?, para perjudicar al gobierno. Hay compras nerviosas, porque tú y yo hemos hecho compras nerviosas. Cuando uno cree que llega un producto y entonces uno va y compra más en lo que necesita. Creo que entonces hay desabastecimiento por razones políticas. Hay compras nerviosas, pero creo que también hay problemas en la producción, problemas propios de los venezolanos en la producción y también había que evaluar cómo está la eficiencia de aquellas empresas productivas que están en manos del gobierno. Yo creo que hay que ser honestos en este momento, colocar sobre el tapete todas las dimensiones y evaluar todas las dimensiones. Evaluar cada una de esas. Hay mucha crítica en los sectores más radicales del bolivarianismo en el sentido que dicen que el presidente Maduro está pactando con la derecha. Pero yo creo que hay una razón que es Venezuela en este momento, donde tenemos carestía, problemas para acceder a bienes básicos y tenemos que resolverlo de alguna manera. Eso coloca dos problemas muy importantes que también se deberían trabajar a través de los medios, que es la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria. El gobierno desde el presidente Chávez se planteó que deberíamos llegar a la soberanía alimentaria, pero montones de escollos en el camino han llevado al gobierno a enfocarse en la seguridad alimentaria. Quizás posponiendo la soberanía. Entonces, bueno, se trata de que voces críticas desde el bolivarianismo cuestionen esto, pero también que reconozcamos cuál es el momento, la coyuntura que estamos viviendo en este momento y por qué es necesario reunirse con empresarios que están políticamente en la oposición para hacer acuerdos para que Venezuela esté bien abastecida. El vicepresidente Jorge Arriaza, luego de esas reuniones que se han desarrollado también con sectores productivos, empresariales en el país, habló acerca del compromiso que debe existir entre ambas partes. Esto dijo. El presidente Nicolás Maduro, tal como lo había sugerido el día sábado, bueno, recibió a Lorenzo Mendoza y la directiva de Alimentos Polar, una reunión franca, una reunión muy sincera, donde se dijo lo que se tenía que decir, se supera este momento y se comprometen ambas partes, primero, a trabajar, a producir, a producir y a distribuir oportunamente, reconociendo que algunos problemas de sobredemanda que surgieron a finales del año pasado y principios de este año, bueno, han generado allí una situación que aunándose a las compras nerviosas y a una situación que los medios de comunicación, algunos medios de comunicación han fomentado, ha hecho difícil el abastecimiento estable de algunos productos. Conversamos en específico de la harina de maíz precocida. Volvemos a caer en el tema de los medios de comunicación, y también ese nivel de compromiso, que no se queden reuniones, que esos acuerdos a los cuales se llegaron en esos encuentros se materialicen y que cumplan ambas partes. Claro. Fíjate que son reuniones que podemos calificar de político-mediáticas, político-productivas, político-económicas, que tienen por detrás no solamente la calidad de vida de los venezolanos, sino también tienen por detrás las reglas de convivencia que estaríamos fijando en este momento. que no son solamente reglas de convivencia para pedirle ayuda a la derecha o que esté claudicando esta transición al socialismo ante la derecha. Yo no creo... Hay una coyuntura que así lo amerita, que no solamente es una coyuntura económica productiva, es una coyuntura política que estamos viviendo en este momento. Yo creo que como venezolanos nos tenemos que sentir orgullosos que a pesar de esta polarización y confrontación entre dos proyectos del país, nosotros no hemos llegado a la violencia física. Nosotros somos un pueblo que nos tenemos que sentir orgullosos porque nosotros hemos encontrado otras vías de confrontación y a pesar de los pronósticos agoreros de inclusive analistas internacionales que dicen que están dadas las condiciones para una crisis política, para una confrontación violenta, para una suerte de guerra civil, nosotros no hemos llegado a la guerra civil, hemos encontrado otras vías y en este momento en esta coyuntura que estamos viviendo que es una coyuntura post-electoral que ha generado crisis y cuestionamiento en el bolivarianismo porque estemos claros los resultados no eran los deseados, entonces este es un momento de entender que hay un otro y que hay que pautar la convivencia y normas de convivencia en el entendido que en este momento que estamos viviendo en el país las reglas del juego no las fija el mercado, las reglas del juego las fija el Estado venezolano porque esta es una de las diferencias entre la Venezuela del 98 para atrás o del 99 para atrás y la Venezuela que estamos viviendo, aquí las reglas no las fija el mercado, las reglas las está fijando el Estado venezolano, eso es un avance importantísimo, por eso es que nosotros cuando nos contrastamos con Europa, con España, con Grecia, allá vemos que las reglas luego las pone el capital financiero, aquí las está poniendo el Estado venezolano, entonces eso supone también regular el lucro entre otras cosas, fijarle las reglas luego a los capitales privados y este es un momento importantísimo para el país. Y es el momento para hacerlo. Bueno, es el momento para hacerlo y para seguir caminando en una Venezuela, bueno, donde hay un proyecto que va de transición al socialismo que no se ha abandonado pero que necesita en este momento definir reglas de convivencia con el otro país que existe. Usted hablaba hace minutos acerca de la importancia que también tienen las organizaciones políticas, hacíamos referencia a la reactivación del gran polo patriótico que venían trabajando en pro de un resultado electoral y que se habían reunido anteriormente pero que ahora se deben reunir para abordar otros temas políticos, económicos y social en beneficio de un colectivo. Mira, ese es otro de los grandes logros de la gestión de Maduro como presidente que yo creo que hay que rescatar y que hay que reconocer mediáticamente. Maduro entendió que es deshonesto diría yo o que no es correcto activar el gran polo patriótico solamente para las coyunturas electorales. Yo creo que Maduro entendió que el gran polo patriótico es algo que debe estar activado mañana, tarde y noche los 365 días del año porque el gran polo patriótico también debe tener de cumplir funciones de formación político-ideológica de activar la sociedad de activar las redes sociales de activar los colectivos de incorporarlo al co-gobierno al proceso de toma de decisiones eso es lo que yo creo que el germen de lo que está sucediendo ahorita es eso y creo que también la coyuntura electoral así lo demanda y creo que el Maduro ha hecho una muy buena lectura de la coyuntura electoral de sus resultados de sus consecuencias y está tomando medidas que tienen que ver con la coyuntura electoral con la transición al socialismo y con solventar los problemas prácticos que estamos viviendo justo en este momento Bueno, sobre el tema del gran polo patriótico de su reactivación recientemente habló el presidente Nicolás Maduro y vamos a retomar vamos a recordar lo que dijo Aquí ustedes me eligieron como presidente y este pueblo yo sé que tiene una gran fuerza moral política organizativa nuestra fuerza armada nacional tiene una gran cohesión y una gran fuerza y yo les voy a decir vamos a trabajar con la fuerza de un pueblo con la fuerza de la fuerza armada nacional bolivariana dejémonos no nos dejemos nadie los que queremos este país de verdad no dejemos que nos perturben ni chismes ni estrigas ni estupideces de una burguesía estúpida vamos a trabajar a trabajar a trabajar por la paz por la vida por la economía por la seguridad por la educación por la salud por la patria vamos a trabajar por ensanchar los horizontes de la patria Ahí él llamó a trabajar al gran polo patriótico pero también a unirse a ese gobierno de calle que ha sido una nueva etapa también que asume la revolución bolivariana en este nuevo peligro Fíjate que yo creo que el gobierno de calle también es una respuesta a la campaña electoral del presidente Chávez para las elecciones de octubre yo recuerdo y es mi análisis cuando el presidente Chávez comienza a recorrer el país bueno se da cuenta de que no ha habido un gobierno de calle que hay una distancia entre la ciudadanía y el ejecutivo porque así él lo expresa en su misma campaña y yo creo que Maduro hizo también una muy buena lectura de eso que encontró el presidente Chávez en su campaña electoral que no pudo ejecutar por razones de su enfermedad y de su desaparición física y creo que el presidente Maduro ha entendido que esta transición al socialismo no la puede hacer él en solitario o él solo con el ejecutivo sino con una estrategia de un co-gobierno porque lo que está planteado aquí es la transición de la hegemonía del Estado al Estado Comunal eso tampoco se declara con trompetas ni desde arriba entonces yo creo que él está haciendo un trabajo de hormiguita y de excelente lectura de la coyuntura que está viviendo ahorita Venezuela ha tenido una intensa agenda el presidente Nicolás Maduro del 14 de abril que es electo bueno los lamentables sucesos que ocurrieron inmediatamente luego de conocerse los resultados pero comenzó inmediatamente a cumplir la agenda el gobierno de calle que es el cual hacemos referencia a la instalación del movimiento por la paz y por la vida en todo el territorio nacional y también ese dispositivo de seguridad el plan patria segura el tema de la seguridad que es un tema principal fundamental que de hecho lo comentó hizo mucho hincapié al momento de desarrollar esa corta campaña electoral pero que ya se materializa a eso le sumamos la agenda internacional que también ha cumplido como visualiza esa intensa jornada que no solo lo ha llevado el campo nacional sino también internacional bueno ya él venía con un recorrido del campo internacional como canciller durante seis años entonces él tiene ya un reconocimiento internacional siempre se dijo que era un hombre de diálogo cuando llega cuando llega la presidencia se decía Maduro es un hombre de diálogo y de alguna manera Maduro era más o menos desconocido al interior del país porque había desarrollado una agenda internacional muy bien evaluada internacionalmente entonces yo creo que él está haciendo pues una gestión de gobierno multidimensional que lo debe tener bien agotado pero donde está atacando flancos de verdadera importancia yo sí quería acotar algo yo creo que también se acabó o no debe imperar aquí la adulancia en cuanto a la gestión de gobierno del presidente Maduro cuando digo que no debe imperar la adulancia me estoy refiriendo al CIPSI fundamentalmente y en relación a los medios privados de oposición tampoco debe imperar aquella crítica y aquella negación y aquella crítica absurda de todos los logros o la negación de los logros que es lo que está imperando en algunos medios privados de oposición en los medios privados de oposición no en todos los medios privados entonces yo creo que es un momento de reflexionar y ahora estoy cayendo de nuevo en el terreno mediático esto es un momento de reflexionar cómo vamos a reseñar nosotros sobre todo la gestión de gobierno porque yo creo que es la que tenemos que reseñar pensando en Venezuela no pensando en mi beneficio político como medio de comunicación social que apoyo una u otra causa política y yo creo que esta es una nueva etapa donde además no deben morir las voces críticas del chavismo esas voces críticas del chavismo no deben morir deben encontrar espacio para expresarse porque un país se construye no desde la adulancia o desde la crítica absurda que no tiene razón de ser sino desde una crítica lo que se llamaba o que se llama crítica constructiva entonces esas voces críticas tienen que tener espacio profesora a través de la cuenta twitter han enviado algunos mensajes algunos le envían saludos dice muy clara la explicación de la invitada el día de hoy envían saludos por acá pero también hacen una acotación que es oportuna dice que este tema el que usted está abordando acá es un tema que se debe profundizar es decir existe algún tipo de agenda donde se pueda a través de foros encuentros abordar este tema mira yo creo que lo debemos hacer inclusive al modo promoverlo desde el CIPSI y entonces sería un gran tremendo éxito para el CIPSI y con la misma intención de dialogar con otros sectores ya desde los medios los medios los medios públicos pues dialogar con otros sectores yo creo que sería importante abrir esa discusión porque además se está abriendo desde el ejecutivo y no podemos abandonar no claro debemos acompañarlo y pero siempre en una postura muy crítica porque un país se construye de una postura crítica no desde la adulancia profesora ya para despedir ese mensaje a ese ciudadano común que ve en los medios de comunicación como usted inicia a decir a veces hay medias verdades por acá y medias verdades por allá ese mensaje a ellos bueno el mensaje a ellos yo creo que es exigir a los medios una postura crítica en relación a lo que está sucediendo en Venezuela y yo creo que eso es lo que tenemos que exigir los ciudadanos y las ciudadanas una información que no esté al servicio de intereses políticos o de intereses económicos sino bueno rescatar la función original de los medios de comunicación social que es intentar reseñar representar la realidad profesora gracias por habernos acompañado el día de hoy la profesora Mariclen este link socióloga